Muy especialmente a los complementados de esta noche y a todos los enamorados que de verdad se aman Pase lo que pase en los buenos días y en los malos tiempos Pase lo que pase en las alegrías y en los sufrimientos Te estaré queriendo amor mío del mismo modo como siempre te he querido Todas las mañanas cuando me despierto al Señor le pido Que me dé la dicha de tenerte siempre al ladito mío Porque tú también me estás queriendo del mismo modo como yo lo estoy haciendo Cuando dos se quieren y en verdad se aman Se ilumina el mundo y una fuerza extraña tengo un ordenal Cuando dos se quieren y en verdad se aman Pase lo que pase una rosa nace en cada mañana Pase lo que pase en los buenos días y en los malos tiempos Pase lo que pase en las alegrías y en los sufrimientos Te estaré queriendo amor mío del mismo modo como siempre te he querido Todas las mañanas cuando me despierto al Señor le pido Que me dé la dicha de tenerte siempre al ladito mío Porque tú también me estás queriendo del mismo modo como yo lo estoy haciendo Cuando dos se quieren y en las alegrías y en los malos tiempos Se ilumina el mundo y una fuerza extraña tengo un ordenal Cuando dos se quieren y en verdad se aman Pase lo que pase una rosa nace en cada mañana A pixe a la luz A borde aquella Parece que te he querido ¡Poge lo que pase un poco! ¡Poge lo que pase daña en cada vez! ¡Cantosействes!